Se siente un viento de cambio, se reinventa la poesía, Julieta hace un doctorado, Romeo no se suicida y el príncipe y la princesa se la pasan de pelea y aquel amante chipriota lo traicionó Galatea. Eva ya no utiliza su apellido de casada, Adán plancha sus camisas pero brillan sus miradas mientras se burlan los orillas de las falsas monogamias, dicen que Bacho y Bochica se la pasan en terapia. Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad, prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad, prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Dulcinea tiene un novio que conoció en internet, hoy viven en concubinato igual que María y José. Tristan ya salió del closet y vive en Miami Beach, Orfeo volvió a casarse esta vez por lo civil. Se escasean las mitades, se ahoga la hipocresía, quedan dos cuerpos enteros, queda tu risa y la mía. Y no soy tu media naranja, tú no eres mi solución, no quiero tu dependencia, pero me encanta tu olor. Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad, yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad, Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad, Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Yo quiero que cada mañana te preguntes nuevamente, si quieres seguir presente, si aún se te da la gana. Quedarte otra semana sin papeles ni escrituras, sin anillos ni ataduras. Y solo así voy a saber que es verdadero tu querer, tu sonrisa y tu ternura. Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad, Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad, Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad. Y ofrecerte libertad Y ofrecerte libertad